Quiero testificar para enaltecer el nombre de nuestro hermoso Señor y agradecerle a Él por todas sus misericordias. Mi hermana en sangre me llama a decirme que su esposo tenía más de cuatro días con una fiebre de 105 y que iba a llamar a emergencias. Yo le dije a ella, ora a Dios, pide a Dios y le expliqué de la misma manera que la hermana María Luisa nos enseña a orar y a pedirle a Dios. Más, yo le dije a ella, no te arrodilles delante de esta, entonces que aquello es desagradable delante de Dios. Con los días empecé a mandarle meditaciones, también enseñanzas de la hermana María Luisa y algunos testimonios para que ella se fortaleciera. Así fue como días después ella me mandó un mensaje de texto escribiéndome acerca del sueño, un sueño que tuvo. Y esas fueron sus palabras. Sobre mí había una luz resplandeciente y Dios me decía, hija mía, yo estoy aquí para lo que tú necesitas. Estoy aquí para mostrarle a los tuyos que yo estoy aquí. Solo necesitan tener fe, solo ten fe en mí, que ustedes serán sanos. Y en ese momento ella dice que agradecía y se despertó y estaba muy contenta. Así fue como días después, aquellas complicaciones respiratorias que estaba presentando mi cuñado desaparecieron y él fue enviado a casa. Y así fue como el Señor cuidó de sus hijos, ya que ella tiene dos infantes y una niña de cinco meses, que dio negativo para el COVID. Después de esa situación, mi esposo y yo empezamos a presentar síntomas del COVID-19. Y quiero glorificar el nombre del Señor porque en medio de estos días que fueron duros, el Señor nos cuidó y permitió que nos cuidáramos en casa. Y en aquellos momentos que desfallecíamos, aquellos coros y aquellos himnos eran un enguento para nuestra alma. Porque allí desaparecían los síntomas, nos fortalecíamos, escuchábamos las enseñanzas, la oración. Pedíamos siempre al Señor y así es, hermanos, como el Señor nos ha restablecido, nos ha fortalecido. Y también mi hija, porque tenemos dos niños infantes en casa, el Señor los cuidó y nunca se enfermaron de esta enfermedad. Pero mi niña de tres años decía, mamá, no quiero vivir más en esta casa, quiero una casa nueva, una casa grande. Pues aquella promesa estaba allí, pero nosotros no pensábamos mudarnos, mucho menos en estos tiempos. Pero así fue como el Señor escuchó, escuchó a esa pequeña. Y nos produjo un nuevo sitio de vivienda, espacioso, con aquella libertad para aquellos pequeños, para que ellos tengan su propio espacio y se puedan desplazar. Yo quiero testificar y en el tercer nombre de nuestro Señor por sus grandes misericordias. Quiero testificar para darle la honra y la gloria a Dios, porque Él ha sido quien nos ha sostenido y sustentado en medio de esta situación. También quiero resaltar el respaldo de la hermana María Luisa en medio de las enseñanzas. Es así como mi madre hace algunas semanas había tenido unas pesadillas en medio de sus sueños. Y la enseñanza siguiente, la hermana tocó ese tema preciso y exacto, donde ella indicaba que muchos hermanos estaban siendo atormentados, que estaban siendo atacados en sus sueños por espíritus y que les impusiéramos manos, que Dios nos estaría escuchando. Y es así hermanos, como yo fui diligente, le impuse manos a mi madre, oré con toda la sinceridad a Dios. Y es así como Dios la libertó y no ha tenido hasta el día de hoy ningún sueño más, ni ha sido atormentada y ha podido descansar. Todo esto lo testifico para honrar y glorificar el nombre de Dios. Hermano, buenas tardes. Testifico para glorificar el nombre de nuestro Padre Rey Celestial. Antes de iniciar la cuarentena, Dios me había prometido el bautismo con el Espíritu Santo. Dios me permitió tener un sueño con mi esposa, donde ella me decía que no me preocupara porque Dios me permitiría en hablar en lenguas, que no me afanaran. Esas fueron sus palabras en el sueño. Fue así como yo guardé el sueño en mi corazón. Ese mismo día llegaba de mis labores y me dispuse a escuchar los testimonios de la meditación de la hermana María Luisa, de Lucas 7, 18 y 28. Escuchando los testimonios me dio una alegría en mi corazón, como Dios hacía los milagros. Así fue que me quebranté llorando. Le decía a mi Dios que Él me había prometido hablar en lengua. Entre pocos días le recordaba que Él me había hecho la promesa y que quería vivir esas experiencias espirituales. Comencé a hacer mi oración para ir a descansar. Orando, hermano, sentí que mi oración se convirtió en alabanza y estaba hablando en lengua. Y nuevamente paré mi oración porque sabía lo que sentía en un instante. Nuevamente comencé a orar. Sentía cómo hablaba en lengua. Hermano, tenía un gozo en mi corazón porque Dios me permitió hablar en lengua en esa noche. Y fue así que recibí el bautismo con el Espíritu Santo. Veo la grandeza de nuestro Dios como respalda la oración de nuestra hermana María Luisa. Todo esto lo testifico para glorificar y ensaltar el nombre de nuestro Padre Rey Celestial. Hermanos, que el Señor los bendiga. Yo testifico para glorificar al Señor de un milagro que Él hizo en mí. Hace aproximadamente un mes, estando en mi casa, yo sufrí un accidente en mi ojo derecho. Ya que manipulando un frasco de acetona, de una manera muy extraña, saltó una cantidad considerable en mi ojo. Hermanos, fueron momentos de mucha angustia, ya que mi ojo estaba totalmente quemado y no lo podía abrir en lo absoluto. Mis padres lavaron mi ojo con bastante agua y suero fisiológico, pero el ardor y el dolor eran muy fuertes. En medio de la angustia, clamábamos al Señor, ya que eran altas horas de la noche. Y en el momento que mi madre llamó al EPS, le dijeron que urgencias de oftalmología solo las estaban atendiendo 15 días después o que debería dirigirme a una central de urgencias. Lo cual nos daba mucho temor y no lo veíamos viable por todo lo que estaba pasando con el COVID-19. Esa noche fue muy difícil conciliar el sueño, hermanos, ya que el ojo estaba demasiado seco y no me salían lágrimas y me ardía demasiado. Sin embargo, seguimos orando mucho y colocamos un estudio bíblico. Y en la oración de la hermana, mi ojo de una manera sorprendente comenzó a llorar y a salir ríos de lágrimas, lo cual me ayudó a calmar ese ardor y a poder conciliar el sueño esa noche. A la mañana siguiente, mi ojo aún seguía muy delicado, por lo cual mis padres me lograron conseguir una cita en una clínica especializada en oftalmología, lo cual tocó de manera particular por la negación de la EPS. El doctor que me revisó dijo que había podido perder mi ojo, pues sufrió una quemadura en la córnea, pero estaba muy, muy sorprendido de que había sacado gran parte de este químico mi ojo y que no tenía ningún otro tejido comprometido. Y ahí vi la mano del señor. Empecé un tratamiento pues con medicamentos y gotas y al pasar los días mi ojo físicamente mejoraba, pero aún veía muy borroso. En la cuarta cita, el doctor me dice que esto podía quedar así, producto de una secuela de lo que me había ocurrido, o que si mejoraba mi visión podría demorarse de seis meses a un año. Hermanos, en muchos momentos yo sentí mucha tristeza, pero con mi familia nos reconfortábamos con las promesas del señor, las enseñanzas, los coros, los himnos y nos aferrábamos a la oración. Es así como en una enseñanza de la hermana María Luisa, en la oración me dispuse con todo mi corazón y le oré argumentándole que yo quería seguir leyendo su palabra, que el hombre no era nada para disponer de lo que él me ha dado, que yo quería tener mis ojos bien para servirle, para ver sus grandezas, y le oré con todo mi corazón. Y también así como la hermana decía que si en nuestra casa había algún enfermo, se le impusieran las manos, así lo hicieron mis padres esa noche, con tanta fe y con todo el amor. Y esa noche, en la oración lloré mucho. A la mañana siguiente me levanté, y ya siendo más del mediodía, vi las gotas y recordé que no las había necesitado, pues me las aplicaba cada dos horas porque así lo requería mi ojo. Hermanos, les cuento que todas las mañanas yo me levantaba y miraba por mi ventana a lo lejos unos avisos que en lo absoluto los podía ver, veía completamente borroso. Y esa mañana corría a hacerlo, y para mí fue mucha alegría de que al abrir la ventana ya esos avisos que antes veía muy borrosos los podía ver perfectamente y veía todo muy claro. Hermanos, ahí comprendí el respaldo tan grande que el Señor le da a nuestra hermana María Luisa y su inmensa misericordia, que el día menos pensado actuó y no todo el tiempo que la ciencia médica decía. Esto lo testifico, hermanos, para darle la gloria y la honra a mi Padre Celestial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!